Y llegó el momento mágico que todos amamos, que es claramente la pintada, darle color, darle vida, darle magia a todo esto. Y con lo primero que vamos a iniciar con Anastasia es su tono de piel, que la luz, que su sombra, ya después pasamos con el cabello. Y que si prestan atención en este cuadro, solamente utilizamos colores cálidos, que son entre rojos, entre naranjas y amarillos. Y solamente un destello de color azul para resaltar esos hermosos ojos que tiene. Pero bueno, ya teniendo la base lista, le vamos a empezar a darle los detalles al cabello, que es lo que más me encanta. Que es su flequito y lo que más me encanta de su cabello, es que termina como si fuera una espiral, eso me encanta. Y en este momento yo no sé cuál parte me gustó más, si pintar su cabello o pintar su cara. Pero bueno, aquí le damos los últimos toques con el delineado, así para darle un poco de brillo. Y después pasamos con esta parte del vestido amarillo, que por encima en sus mangas tiene como un tul transparente. Le ponemos los últimos toques de luz, nos hacemos para atrás y nada más vean qué hermosa nos quedó Anastasia. Dime qué te pareció, porque yo sinceramente lo voy amando completamente. Y ahora tú dime qué crees que le hace falta a este cuadro.